Música Y me reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Pero de repente todo cambia si hago falta a ti me llamas Para atrás Y todo vuelve a ser normal tengo miedo porque te amo más Será un infierno te confieso si algún día tu decisión sea final Y ya no se que pasara cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque yo hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que yo hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Que yo hasta me puedo matar Y tú te vas sin pensar Tus sentimientos me dominan cuando tú me dices Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Y me reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz Hubo paz, hubo paz Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás Y ya no se que pasara cuando vea que en verdad te vas Mi corazón no va a aguantar y va a dejar de palpitar Y tengo miedo a cometer un delito porque yo hasta me puedo matar ¡Aquí está!